Música Bueno, voy a intentar centrarme en esa actividad, lo que ocurre es que hay algo exactamente que cambia con respecto a qué tipo de administración se trabaje. El trabajo de la administración municipal es un trabajo muy ligado a la actividad de los vecinos, a la actividad cotidiana, diaria, y bueno, pues voy a utilizar como disculpar las cosas en las que realmente he proyectado o he hecho trabajos concretos, no solamente informar, supervisar la labor de otros, sino la parte que desde el ayuntamiento se hacen proyectos, se hacen planes, entonces voy a intentar un poco utilizar eso como hilo conductor. La verdad es que son, en ese sentido, sí que son las que pasan los años. Entonces, calculando un poco lo que, si empezamos en lo que para mí fue una etapa de formación en Barcelona, pues al final son 44 años, echando cálculo. Yo lo voy a dividir en cuatro etapas de diferente duración. Una primera fue esa etapa de formación y, efectivamente, yo formé realmente como urbanista desde aquí, pero realmente donde aprendí fue en Barcelona. Y en Barcelona, en Barcelona, nada más coincidió que al segundo año de estar allí, pues estuvimos haciendo un trabajo sobre Valladolid, el trabajo este de Valladolid, formas y procesos del crecimiento urbano. Entonces, ese trabajo que vine, que es a raíz de unas clases que se dieron en un curso que dio aquí a Antonio Ipón, en Valladolid, precisamente, pero que el trabajo se hizo luego en Barcelona. Entonces, fue mi primer contacto con el urbanismo de Valladolid en el 75. Entonces, el libro se trabajó en el 75, el 76 y se publicó ya entonces a finales de los 70. Para mí, seguía viniendo por Valladolid y la impresión que tenía era como que, teniendo en cuenta un poco lo que estaba aprendiendo en Barcelona, que aquí había como una especie de urbanismo como poco civilizado, ¿no? Era un país ya muy antiguo, el urbanismo este de la alineación. Y, claro, en Barcelona tenían, estaban ya, pues, el segundo plan general, habían hecho su plan, bueno, general, eran comarcales, el plan comarcal del 53, que era un plan ya totalmente moderno, y el plan del 75, que era el que yo me formé realmente. Entonces, bueno, pues, notaba ese contraste. Bueno, para, porque tardo un par de cosas, en esa época es la época, en los años 70, es el momento en el que todo el tema de la destrucción del centro histórico de esta ciudad, pues, se arrecia, ¿no? Es una cosa que se va preparando a lo largo de los 60, pero realmente cuando estallas en los 70. Entonces, cuando lo veías, de repente, llegabas a la ciudad después de estar un tiempo fuera, y veías que el barrio de San Martín ya no existía prácticamente, o sea, cosas de esas, ¿no? Y otra cosa que me llamaba también la atención era, en cambio, la periferia, tuvimos que recorrer mucho la periferia para hacer el trabajo de los vallaví. Bueno, pues, esa mezcla entre lo que eran, pues, los barrios estos que se estaban construyendo con estas alineaciones, sin más, sin ningún tipo de espacios libres, ni reservas, que empiezan a aparecer torres con edificios altos, ya en la huerta del rey se estaban construyendo los finales, empezaron las primeras licencias, creo que fueron a partir de 69, 70, bueno, pues, ya se empezaba a ver, pues, eso, pues, me sorprendían los bloques de Arturo León, por ejemplo, dentro de una historia que no era un plan parcial, que era dentro de una trama de alineaciones empezaban a aparecer bloques de viviendas. Entonces, bueno, incluso en esa etapa, a las veces que estuve por aquí, pues, colabore con él, conmigo, en el Plan de Ixenga, hicimos un trabajo sobre las tramas urbanas, pero fue una intervención corta. Yo luego ya no volví a Barcelona y no supe ya, no conocí las vicisitudes del Plan de Ixenga. Segunda etapa, la segunda etapa, vuelvo ya a Valladolid, en el 85, y está en plena experiencia la, o sea, el Plan de Ixenga. De repente, aquí también, si hablamos de sensaciones, al poco tiempo ya, una de las cosas que noté es que, bueno, es que aquí Valladolid de repente se ha puesto al día en urbanismo. O sea, el Plan de Ixenga realmente era ya, este sí que ya era un plan civilizado, y además yo creo que, por lo que he visto luego a lo largo de todos estos años, un plan muy acertado. O sea que, en ese sentido, la ciudad tuvo mucha suerte por lo extrema de allá con su planificador, porque los dos planes anteriores habían sido, en cierto modo, un fracaso, ¿no? El Plan de Cor y el Plan de Misones no habían funcionado. Entonces, este arranque, pues es el que yo viví durante los primeros años. Y, bueno, durante esta etapa fue la época en la que, además, se planificó mucho, eran los años de la crisis, de los 80, pero también se construía. De repente, pues, bueno, pues aparecía un estadio. Ahí sí que, con el apoyo del Parque Sol, que fue el plan parcial que se movía en esos momentos, y, bueno, pues, de repente, pues eso, sale el estadio. Luego, a poco tiempo, pues empieza toda la remodelación de la zona de Juan de Austria. Y de que se hacían, también se hacían cosas. En esa etapa, yo tuve la, bueno, pues, el tema del Parque Sol, lo vi bastante cerca, todas las semanas, al Parque Sol, pero no como trabajo de planeamiento. Había otra persona que me llevaba el tema del planeamiento, yo lo que decía, me dedicaba a hacer el proyecto de un parque, el Parque de la Mediría. Pero, bueno, me veía con lo que estaba pasando en el Parque Sol. El planeamiento, bueno, pues, me encargué de hacer el plan del periodo de San Nicolás. Era la única zona que el plan general había dejado sin ordenar del centro histórico. Lo había remitido a un plan especial. Y, bueno, pues, todo el periodo de San Nicolás coincidía, además, con la etapa en la que se estaban haciendo las primeras propuestas del plan del centro histórico, del PEX, que luego se paralizó y se retomó de otra manera. Bueno, pues, en esa etapa, pues, casi las instrucciones eran un poco similares. Era la época de los estudios tipológicos, de intentar a ver de qué manera se enfocaba. En el caso de San Nicolás era una cosa muy especial, porque eran los restos que había muy pocos. El tema era más bien cómo se encajaba la edificación, que todavía había que completar, moderna ya, sobre solares, e intentar reservar una parte de la edificación, pero era una parte, por un lado, sobre todo, de casas pequeñitas. Había una trama un poco más, pues, con un poco más altura de los dos plantas en la calle Isidropolo. Y recuerdo que en ese trabajo, pues, lo más interesante fue, aparte de dejar ordenado este espacio, que, bueno, abarcaba zonas también como el remate del paseo de Isabel la Católica, pues, la zona de... bueno, pues, tenía... las calles que se podían hacer apianza a analizar. Entonces, en San Nicolás lo que se planteó allí fueron calles de coexistencia para intentar que hubiera una cierta tranquilidad en el tráfico. Otro elemento que, cuando estuve trabajando en ese momento, yo creo que es uno de los que más satisfacción me ha producido, es el plan especial de Nesgueva, que era otro tipo de actuación. O sea, otro tipo de actuación, en planamiento y entreplanamiento, pero que es capaz de articular todo una... en ese caso, un itinerario recorrido que pasa por muchos barrios y que contribuye a darle otra imagen, darles otra fachada a muchos de ellos. Entonces, el plan especial, en aquella etapa, tanto en San Nicolás como en el plan especial de Nesgueva, me fiaba muy poco del servicio de vías y obras. Y entonces, intentaba en los planos dibujar con mucho detalle lo que podía ser la urbanización. Y bueno, bueno, efectivamente, si se mira luego lo que se urbanizó y lo que está en cada uno de los planes, bueno, pues prácticamente están las líneas básicas de todo, de lo que eran los espacios de tonal, los espacios de las zonas de los mismos parques de Nesgueva, pues estaban ya dibujados casi en el plan especial. Bueno, luego, además, me hice cargo del parque de las enfocaduras, ya del proyecto de urbanización. Pero bueno, en este caso, la verdad es que en San Nicolás tuve bastante suerte con el ingeniero que llevó desde vías y obras la urbanización, porque de alguna manera asumió los planteamientos del PEGI, cosa que no salió a ocurrir. En el caso del plan especial de Nesgueva, hubo que presentar una pequeña batalla, porque la primera propuesta del servicio de vías y obras era, precisamente, hacer dos viales a cada lado, aprovechar todo este recorrido para meter dos calzadas. Y eso se consiguió parar con ayuda de los vecinos para hacer una zona en que hubiese un tipo de tratamiento más articulado, más peatonal, que era, en realidad, lo que hay, mitinario y arbolado, en que se ganaba también terrenos al cauce de Nesgueva. Bien, estos serían un poco los tres ejemplos que elijo para hablar de esta etapa, pero hubo un par de cosas que me dejaron incómodo con respecto al plan de Cengallera. Fue, por un lado, el retraso en empezar en lo que fue Parque Alameda. Parque Alameda fue una oportunidad estupenda para poder bajar el precio de la vivienda que estaba empezando a encarecerse mucho en los años 80 y tardó mucho en arrancar, pero, bueno, al final arrancó. Y de ese trabajo de misita de vivienda, al final intervino con el diseño del parque, de la espina central del plan parcial, y, bueno, haciendo proyecto de reparcelación, realmente. Y el otro asunto era lo que se llamaba la Estrategia del Este, el intentar que toda la zona este se poblase con un montón de planes parciales que, a su vez, ayudasen a equipar toda esta zona. Otra cosa que también tardó muchísimo en arrancar. Especialmente uno de los primeros planes que arrancó fue el de Campo de Tiro, que es también el proyecto que lo proyectamos desde el Ayuntamiento. Ya se hizo en la segunda etapa, una vez que se aprobó un nuevo plan, el plan del 96. Este plan fue, para mí, el final de esta etapa, de esta segunda etapa que quiero indicar, que es la actualización del plan, que nos llegó unos cuantos años. Lo estuvimos coordinando con el Sarabia, el actual concejal, y yo, junto con Jesús Valverde, que era en ese momento el director del servicio de planeamiento. Entonces, bueno, fue una actividad agotadora. De ello marcaría yo dos cosas. Bueno, pues, por un lado, lo que fue la decisión de localizar el Hospital General en Delicias, en el barrio de Delicias, que tuvo bastante oposición durante mucho tiempo, por parte del equipo de gobierno. y la idea de potenciar los centros integrados. Había cuatro centros integrados, y de ellos dos ya se han hecho, el de la zona este, la zona de Pajarillos, y el del antiguo Matadero, el sur. Esos dos centros integrados se definieron desde este plan. Bien, tercera etapa. A partir ya del 96, yo ya estaba un poco de urbanismo, bastante cansado. Y entonces, me pasé al servicio de obras. Este servicio de enemigo me pasé al enemigo. Y entonces, bueno, pues allí lo curioso es que al final sigues haciendo planeamiento. O sea, en esa etapa he hecho muchos proyectos de urbanización, he hecho proyectos de edificación, pero también he supervisado muchos planes parciales y he supervisado los proyectos de urbanización de esos planes parciales, y no dejar de ser una forma de planeamiento. Es la etapa en la que el planeamiento parcial ya se normaliza totalmente. En la etapa anterior, pues, están los planes que vinían de la coca de mesones, el plan parcial, bueno, el único plan realmente que era el de Parque Sol, y luego los nuevos planes que se remodelan, la victoria, el desadeco. Pero ahora, en esos momentos ya, empiezan a hacerse planes parciales por toda la ciudad. Ya la zona del este empieza a poblarse también de nuevas urbanizaciones. Y en esa etapa, ya digo, supervisaba algunos de estos proyectos, y sobre todo hacía muchos más. El proyecto de urbanización, la ventaja que tenía era que, efectivamente, veías la ciudad hacerse de una manera mucho más rápida. Entonces, no sé, el centro, por ejemplo, pues, toda la remuneración de todo este espacio, por ejemplo, la calle Jorge Guillén, todo este espacio que ha cambiado totalmente con respecto a lo que había dentro de los apartamentos, ¿no? O la zona de San Miguel, esa es más reciente, el Fabio Nelly, todo eso son, o, no sé, la calle Doctrinos, o Lucho de la Victoria. Son proyectos en los que yo he intervenido directamente en esta etapa. También, bueno, a mí una de las cosas que también me gustaba era, pues, seguir con los parques. En ese momento, estoy trabajando en el parque del Medio Villa, pues, ahora, una de las últimas actuaciones en parque, pues, fue toda la remodelación de los parques de la zona de Vía del Prado. Que, bueno, la propuesta que había en el plan parcial era un poco, pues, casi como fuera de escala. Y entonces, pues, lo que hicimos fue, sobre la marcha, en las obras, pues, cambiamos el diseño de los parques. Y luego ya la última etapa, que es esta, la partida de 2015, me he hecho cargo de la dirección de lo que es el área de urbanismo. Entonces, ahí ya lo que pasa es que ya la barca es, al final, todo. Están licencias, está el urbanismo, están proyectos y edificación. Y entonces, esta etapa ya, bueno, pues, yo creo que es bastante conocida. Dos de los temas así claves que tienen que ver con nosotros en este par general son los de la integración del ferrocarril. Es un tema que está llevando mucho tiempo. Y una cosa que se está intentando arrancar y que todavía no está estatuado muy verde, que es lo de la plataforma logística y el parque agroalimentario. Los temas subunísticos de ciudad, bueno, entiendo que van a tener un impacto importante en la trama. Mi intervención, siendo un poco, desairando un poco los consejos que me habían dado, que se me habían dado, se pregunta más bien por otras historias paralelas a las que presenta la exposición. Y no por menosprecio de la exposición, al contrario, sino por sugerencia de ésta. Busco otras perspectivas y más ligadas a preguntas que a conclusiones. Una primera pregunta que me sugirió la exposición es cuál ha sido el papel de Valladolid, el planeamiento de Valladolid, pero concretamente Valladolid en el debate urbanístico. Yo participé en el plan de 1982, al menos hasta la primera etapa, exactamente hasta la presentación del documento de descomarcalización. Lo realizamos en un momento de fuertísimo debate entre los modos de entender la ciudad y específicamente sobre el carácter que debería tener o que debía tener el planeamiento general. El plan IZENGA, siendo uno de los primeros planes democráticos, da ocasión con su elaboración a ser objeto de discusiones a escala nacional. Fue todo aquel famoso debate de la Escuela de Barcelona, la Escuela de Madrid, que tenía un primer punto, un primer escalón en la arquitectura, pero que de alguna forma se reprodujo también en urbanismo. Como muestra del protagonismo que tiene Valladolid en el debate, es que es protagonista. Protagonista del primer número de la revista Ur, que editó en su momento el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, dirigido por Sola Morales, cuyo artículo en esa revista que era Valladolid, la constante reforma de crecer sobre sí mismo, ha sido una especie de hito en la reflexión sobre la ciudad, no solo de Valladolid, sino en general. Las críticas que se hacen en esa revista al plan IZENGA son, diciéndolo en corto, de tipo morfologista. ¿Qué hay que decir de esto? Sobre todo para los no arquitectos, o casi ya para los no urbanistas. Quiero decir que, lo voy a leer para ser un poco preciso, que el planteamiento básico de que la forma urbana se puede explicar desde sus propios parámetros, desde las leyes de autonomía de la forma. Y que el mecanismo básico a controlar por el planeamiento es la forma del espacio urbano. Si queréis, luego comentamos qué líneas había. Desde luego, Barcelona no era Sola Morales, solo, bien lo conocemos Pablo y yo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Se critica en la revista el plan IZENGA por su descuido en el tratamiento morfológico formal de la ciudad. Y creo que es cierta esa crítica. Dice, hay cierta despreocupación por el tratamiento formal del plan. Se han dejado muchas piezas pendientes de una resolución posterior, confiando en que se disignasen adecuadamente. Lo cual ha sido muy delicado en una situación como Valladolid, que como ha contado Pablo, el problema característico de Valladolid era el desorden estructural que tenía. Y hoy que tiene, todavía se mantiene, aunque se ha reconducido bastante. Se dejaron, además, sin conformar grandes piezas del plan, pero sin conformar ni formal ni funcionalmente. Esto, curiosamente, y además elementos importantes, esto, curiosamente, puede haber sido una de las ventajas del plan IZENGA. Es decir, paradójicamente puede ser la base de las vidas del plan IZENGA. El hecho de que su propuesta todavía siga vertebrando los planes que han seguido al su... También en esa revista aprecian el esfuerzo documental informativo que se hace previamente. Eso os aseguro, y puedo dar fe, que fue intensísimo. Para que se hagan ustedes una idea, no había en ningún sitio, en ningún sitio encontré, y por ese trabajo lo hice yo personalmente, en ningún sitio encontré un listado de planeamiento vigente. Era imposible. No había ese listado. De manera que yo llegaba al archivo, concretamente al archivo municipal, y me pedían, oye, cuando acabe ese listado, nos lo pasas, por favor. Porque no lo tenían. Y habían desaparecido los documentos. Bueno, aprecian ese esfuerzo documental y se reconoce positivamente su estrategia de política de suelo. Es decir, se considera el mérito más importante del plan, su tratamiento igualitario y la recondición de las condiciones jurídicas previas que han disparatado. A impone o plantea y tenga una lógica diferenciadora del suelo. Y diferenciadora en dos sentidos. Uno, evita el tratamiento genérico de la edificabilidad por unidad de superficie. Es decir, evita los famosos 12 metros cúbicos por metros cuadrados que planteaban mesones y que está en la base, bueno, hay más motivos, pero está en la base de buena parte de la destrucción de la ciudad. Y realiza un tratamiento no escalar del tamaño de las parcelas. Una cosa que sorprendía bastante. Y es que el metro cuadrado de convento no lo conseguiría igual que el metro cuadrado de calle o que el metro de solar. Bueno, eso es muy interesante. Todo esto lo dicen en la revista U, en alguno de los artículos. Bien, la presencia en el debate da una proyección estatal al plan. Y le convierte en un ejemplo del cambio a planes expresivos del nuevo orden democrático que han recuperado la forma urbana y cierto gobierno del proceso urbano. Lo leo porque esto es una frase de Manuel Sarabia y de Pablo Gigosos en un libro, literalmente. Pero es así. Me pregunto y pregunto a mis compañeros de mesa si las sucesivas transformaciones del plan han tenido la misma proyección, la misma proyección estatal y en el debate. Si han entrado en el debate urbanístico y de qué modo han entrado. Quizás porque en el fondo se entiende que a pesar de todas las transformaciones de los sucesivos planes ninguno de ellos ha puesto en cuestión globalmente el plan en un cenga. Quizás también hay problemas digamos menos locales. Tengo la impresión de que el debate es bastante menos activo ahora que en aquel momento. En primer lugar, porque la experiencia ha hecho que el planeamiento sea más homogéneo, esté más sistematizado y sea más homogéneo, yo creo que es la palabra y quizás también y esto es más dudoso porque se haya parcelado autonómicamente, no automáticamente, sino autonómicamente, tanto por la legislación como incluso por una cierta tendencia a encargar los trabajos de planeamiento a equipos locales. Que yo creo, aquí se ha defendido muy radicalmente y a veces creo que puede plantear problemas. Quizás, insisto, y esto quería insistir, hay otra historia de planeamiento en Valladolid en virtud de su implicación en el debate urbanístico. Hay otras historias posibles. Por ejemplo, una historia que chequease la situación del medio ambiente que estudia muy cuidadosamente Luis Bartolomé en el documento de medio físico que plantea el plan CENCA, con análisis y propuestas que habría que chequear de qué manera los sucesivos planes han respetado o no incluso las propias directrices de ordenación del territorio. No lo conozco, lo dejo ahí, probablemente sería un trabajo bastante curioso. Y también confrontar en detalle las demandas y las peticiones que hacían en aquel momento la población con las actuales. Es decir, ¿de qué manera se ha respondido a lo largo del tiempo a aquellas demandas que se plantearon hace 35 años? Sería bastante interesante. Mi atención a los sucesivos planes en todo caso me permite contrastar a lo largo de los años un creciente desinterés de la población respecto al planeamiento. Y esto yo creo que es un problema bastante serio. Una parte de esa desmotivación probablemente es normal. Es decir, no hay ahora mismo los motivos que había en los años 80 para implicarse realmente en los problemas tan serios e inmediatos y graves que había en aquel momento. Y quizás hay alguna confianza en que los políticos puedan resolver algunos problemas que les afectan. Quizás también hay menos conciencia de comunidad y cada vez nos preocupan más los problemas más inmediatos y que nos afectan más directamente. Otra parte en cambio de la desmotivación es inducida. Yo creo que los planes en ese sentido han hecho poco esfuerzo por evitar dar cuenta del alcance del plan de sus objetivos y de sus efectos. y en la población yo creo que hay una cierta conciencia por lo menos de la gente que hemos estado un poco al tanto de que casi es inútil participar en la medida en que reiteradamente la información pública desprecia las alegaciones y se responden a estas de una manera un tanto burocrática casi diríamos que fotocopiando la respuesta. Y cuidado y no es porque este Pablo aquí conozco bien el esfuerzo de promoción de la participación realizada en la última revisión. Pero la participación se ha entendido siempre desde el plan de INCENGA o sea en el plan de INCENGA no luego lo explicaré pero a partir de él todos han entendido el problema de la participación como un problema de información pública y no es así. Es decir no ha habido ninguna consulta previa a los colectivos sociales para saber qué es lo que están esperando de las políticas urbanas. Lo digo porque en el último plan en un documento que no es debido digamos al equipo actual se dice en el espacio temporal que discurre entre la aprobación del avance y la aprobación inicial se realizaron foros y jornadas para incentivar el debate público. Fíjense ustedes se debate cuando ya hay un avance elaborado no se asume que el plan debe tener como una de sus bases las expectativas de la población es clave contar con su preocupación y su disposición a intervenir es y se lo aseguro porque también he sufrido esos procesos de participación es laborioso engorroso incluso a veces peligroso y frustrante bastantes veces pero es inedible es inedible comprometer a la gente con su entorno y entender el plan como instrumento a su servicio como garantía de una racionalidad común en la toma de decisiones sobre la ciudad o al menos perseverar en el intento no sé si es muy habitual en todo caso recuerdo que en el 79 se elaboró un documento de información por tanto antes del avance un documento que recogía las demandas e inquietudes de la población al menos de la población más concienciada contra una visión más tecnocrática y sin hacer dejación de la responsabilidad de proponer que tiene un equipo redactor del plan creo que debería ser un ejemplo de cómo afrontar un plan por otra parte con todo su interés en la historia del planeamiento de Valladolid que se expone hecho en falta recoger la intervención de entidades incluso de personas muy concretas como algunas asociaciones hoy hemos tenido un ejemplo clarísimo de intervención de una de ellas o de algunas de ellas de la Federación de Vecinos de algunos abogados con nombres y apellidos de algunos abogados arquitectos y economistas que han evitado o suavizado algunos de los tislates planeados que también se planean promoviendo actuaciones valorando y criticando el plan y el plan que finalmente no tiene sentido si no se vincula a la población a la que autoría debe servir como instrumento no solo de que fundación espacial y funcional sino como instrumento de convivencia una historia de los modos y procesos de participación en la conformación de la ciudad nos ayudaría a entenderla y completaría la historia de planeamiento que también nos han ofrecido y dos puntos no sé cómo voy de tiempo claros en paralelo a la historia de planeamiento la ciudad por supuesto ha proseguido su propia historia y ha cambiado algunos de sus problemas para valorar el contexto del plan de Ucenga lo tengo que leer por esos números en los 20 años anteriores a la redacción del plan se multiplicó por 5 el número de viviendas de la ciudad en los 20 años anteriores se multiplicó por 5 pasando de 21.000 viviendas 21.400 a casi 100.000 un parque de mala calidad tanto formal como de condiciones de habitabilidad el transcurso del tiempo esto se ha convertido en un problema crucial del planeamiento de la ciudad no ya del planeamiento de la ciudad la necesidad de rehabilitación del parque inmobiliario ya no del casco tradicional como era el problema en el momento en que se hace en que hacemos el plan en Cenga sino de toda la ciudad solo un tercio de las viviendas de Valladolid se construye desde 1984 solo un tercio tiene menos de 35 años casi la mitad 77.000 viviendas se construyeron en esos años del 61 al 80 años de una construcción como hemos comentado de muy poca calidad así que esto es una tarea urgente la atención a la rehabilitación de patrimonio edificado desde una perspectiva social manteniendo a la población en su entorno y también desde una perspectiva de sostenibilidad haciendo que se ajusten los recursos disponibles y asegurando su bajo o incluso nulo consumo energético de manera que incluso asegurando que ese consumo sea mediante energías renovables y preferiblemente por autogeneración y se puede hacer y los arquitectos tenemos bastante responsabilidad en este asunto se trata no tanto de historia de planeamiento con perdón sino de cómo debe pesar la historia en el planeamiento y por último solo un apunte que quiero aprovechar teniendo en la mesa dos un poco esquinado un asunto que me parece también crucial y casi solo voy a nombrar que es afrontar política y administrativamente las caras esto en todas las intervenciones que hago respecto al urbanismo incluso a arquitectura lo digo hay que afrontar el carácter metropolitano dicha la palabra metropolitana digamos en términos coloquiales y no digamos muy meticulosamente pensado pero esto es imprescindible es decir necesitamos modificar el ámbito de descripción y de planeamiento de la ciudad pero sobre todo de gestión del territorio esto es imprescindible y casi de momento voy a parar para no alargar mi versión lo que motiva esta mesa que me encanta estar con dos personas de las que aprendo mucho yo creo que lo interesante es eso destacar lo posible lo que ha hecho posible este encuentro amable porque cuando la exposición tiene también una dimensión que tiene algo que ver con lo que has dicho sobre la relación con la comunidad como el urbanismo quizá no en un contexto de redacción que esto que es muy político tú sabes perfectamente y depende mucho un contexto de elaboración del planeamiento es muy político y yo creo que es muy interesante intentar ayudar a que que algunas cosas se comprendan claro yo no voy a hablar de las directrices pero he de decir que yo llevo ya casi 30 años de una manera estable en Valladolid y mi vida ha transcurrido en esta ciudad es una ciudad en la que he aprendido pues mi propia profesión de urbanista y de profesor desde y en este sentido fijaros cuando yo en el 95 me voy a Estados Unidos y aprendí una cosa que le pregunté a un profesor inglés porque quería ir a Escocia realmente porque había una buena escuela de paisajismo me dijo no, no, no vayas a Escocia que ahora solo se preocupaban de la agricultura era un momento los landscape architects se preocupaban y vete a Arizona allí conozco a dos personas dos personas que han sido muy importantes uno de ellos por ejemplo lo dirije quizá después de Harvard el centro más importante de arquitectura urbanismo de Estados Unidos que es Penn en Filadelfia la Penn University acaba de dirigir una publicación que es Nature and the City que es quizá lo más relevante que se ha escrito en los últimos años en relación con esto y además yo aprendí muchísimo pero la motivación era precisamente que esa inquietud en intentar relacionar el el urbanismo con el territorio y con la dimensión ecológica del territorio tuvimos la oportunidad de traducir gracias a Gustavo Gili que no se hizo lo apoyó pero lo traducimos aquí el libro más importante por el pionero de todos estos que era Design with Nature que curiosamente tuvo mucho impacto en España pero muy poco impacto en mi entorno inmediato hay que decir que el trabajo académico muchas veces tienen muy poco reconocimiento por ejemplo en la escuela de Barcelona hace poco me comentaba Javier Moncruz que estuvimos a punto de traducirlo nosotros pero ya estaba siendo traducido porque se reconocía que era un tema emergente importante estamos hablando de los años 90 no de ahora que no es lo mismo claro uno ve la exposición y ve creo que en octubre de 2005 Richard Royers prometía un proyecto que se iba como referente mundial y está recogido en la exposición la arrogancia del arquitecto en este caso de un gran arquitecto que en mi opinión contrasta con esa viñeta de Chema Nieto excelente en la que el padre le dice al hijo que hay que tener los pies en el suelo claro nosotros como académicos como profesores universitarios no solo trabajamos en la ciudad la ciudad es nuestro objeto de estudio es nuestro objeto de estudio y esto yo quería destacar esto Valladolid en ese sentido a lo largo de estos años de manera intermitente ha sido mi objeto de estudio yo he aprendido urbanismo aprendiendo de Valladolid y me gustaría decir no sé si va a ser algo relevante algo que pudiera contribuir al debate sobre todo esto y lo podría decir hoy a través de porque además haciendo partícipes a algunas personas que veo aquí a Santiago Calvo a Alfonso Álvarez Mora a Miguel tres artículos que publico yo dirijo un poco la publicación de ellos pero el primero con Santiago Calvo en la revista Ciudad y Territorio los tres sobre Valladolid uno en el 95 otro en el 2013 y otro en el 2017 y los tres artículos me sirven para plantear los temas que me gustaría plantear el primero fue encargado por el equipo de Antonio Serrano que entonces verdad Alfonso que fuimos allí Antonio Serrano que estaban haciendo aquel plan de infraestructuras y es que es con Borrell de ministro que fue el primer plan de infraestructuras que tuvo una formulación espacial y estaban muy preocupados por y además es el primer plan de infraestructuras quizá el primer documento oficial que replantea el sistema de ciudades más de algunas cuestiones académicas o sea los rangos de las ciudades cómo funcionan las ciudades qué tipo de ciudades hay en España las áreas urbanas etc. este artículo que escribimos a la Limón Bernal Santiago y yo competitividad industrial y medio urbano el caso de Valladolid les preocupaba muchísimo en el ministerio en una ciudad que se estaba transformando indudadamente estamos en el año 95 se estaba transformando muy obsesionada con el tema de las infraestructuras muy obsesionada con el tema de las infraestructuras también el ministerio de Fomento es el que gestiona las infraestructuras en qué medida el urbanismo contribuía o no contribuía a la economía de la ciudad un tema que es que sigue estando ahí presente ahí sigue estando presente lo dices lo decías tú uno de nuestros proyectos más importantes tiene que ver con la vida económica de la ciudad que sigue siendo el tema adoralimentario por lo tanto yo creo que eso para mí ha sido una preocupación permanente teniendo en cuenta que ni soy economista luego hicimos un trabajo con Joaquín Romano muy interesante donde introducimos el factor sostenibilidad en qué medida en qué medida se estaba construyendo o no en las ciudades una economía sostenible o simplemente el modelo era el modelo clásico o se podía construir dando un salto en un tiempo muy grande entre eso pasan muchas cosas pues publicamos un artículo en el 2013 que es un artículo resultado de una reflexión más amplia que empieza precisamente con las directrices a partir de las directrices de Valladolid yo he trabajado bastante en lo que podría decir planificación regional y es algo que lo has dicho tú Diego y es la dimensión territorial de Lourdes esto es hicimos un artículo que era curiosamente con un precedente creo que estuvo el otro día aquí importante de Fernando Manero que había escrito en francés un artículo que le culo a el corredor Valladolid Palencia Valladolid y Palencia hay cosas curiosas Armando Represa decía que Valladolid es la única provincia de España sin montañas es una singularidad de Valladolid y luego Valladolid y Palencia son las dos capitales de provincia que están más cerca de todas las capitales de provincia española la interacción además la Universidad de Valladolid Renault en las dos ciudades el corredor o sea el lugar por donde transistan más vehículos de toda Castilla y León incluido muchas veces la Nacional 1 es el tramo Tordesillas Palencia con sumas y bajas entonces la idea de incorporar la lógica de la ciudad y la reflexión sobre la ciudad a una lógica más amplia esto es evidente o sea cada uno tiene competencias en el ámbito que las tiene y no es una cosa política pero lo que sí es verdad y demostrábamos un poco en este texto es que la realidad va por encima y por delante de muchas reflexiones que podamos hacer los técnicos o los urbanistas y en ese sentido esto me interesaba y por último y como una experiencia indudable porque yo realmente mi participación en el plan lo que llegamos a hacer en el plan anterior que es precedente de este porque no ha tenido una continuidad nos centramos mucho en yo creo que hicimos un trabajo importante en los estudios previos y lo que ya sería el avance pero el concepto que se le dé ahí se podría reflexionar sobre el tema de un cenga esto es claro hay cosas que son muy claras de las que has dicho Diego pero lo que sí es verdad es que nos dimos cuenta ya en un contexto post crisis y además dedicamos este artículo a la recuperación del concepto de barrio pero como concepto urbanístico o sea el tema de las unidades urbanas que era un argumento de la ley pero sobre todo el tema del barrio la unidad urbana como una nueva unidad para verificar la creación de calidad sostenible en la ciudad en una relación más estrecha con lo que es la escala ciudadana el barrio es un espacio con identidad donde a veces hablar de ciudad para los ciudadanos es difícil no al colegio de arquitectos o a una institución pero hablar de ciudad la gente en cambio hablar de barrio cambia totalmente la escala por lo tanto yo creo que que me parece de estos tres trabajos y de esta que podríamos aportar la mesa indudablemente o podría aportar la mesa en primero Valladolid que es una ciudad que tiene una economía madura sigue siendo un poco una ciudad dependiente de un sector pero no solo el alcalde dijo una cosa hace poco que yo lo había tratado de comentar en un congreso quizá la actividad vitivinícola la agropecuaria en general es más relevante en Valladolid que la autoborística pero claro es verdad que los números de Renault son unos números claro es que son realidades diferentes creo que Renault es el 14 el 14 del PIB de Castilla y León el 14% son cosas solo un mes pero yo creo que esto es algo que a mí me interesa mucho o sea la dimensión económica de una ciudad que está en términos generales en términos comparados relativamente bien y con una lógica de capitalidad funcional no vamos a entrar en otro tema que también ha impulsado mucho la economía de la ciudad y hay que reconocerlo o sea es una ciudad que tiene una serenidad incluso en el contexto en el que estamos luego diré una estabilidad que yo creo que es positiva es positiva en segundo lugar la evidencia de que la ciudad es centro de un territorio más amplio un territorio que además por el corredor del Pisoela y por el corredor del Duero tiene un extraordinario dinamismo económico y es una ciudad que vinculado a sus riberas porque es una ciudad de riberas incluso dicen que en la etimología de la ciudad está el tema del agua presente yo creo que esta idea de Valladolid no solo su área urbana que Valladolid pierde población hemos perdido los 300.000 habitantes etcétera es el municipio pero se mantiene cierto vigor demográfico en Valladolid y en todo por encima de los 400.000 habitantes y si incorporamos un territorio más amplio porque las relaciones son más amplias pues es ese ámbito funcional lo que llamaba Frasol a ser la metápolis lo que es una cuenca de empleo una cuenca él decía metápolis es una cuenca de vida y empleo digamos sociólogos esto en Valladolid es más amplio es más amplio que esto y esto yo creo que es algo importante y es una fortaleza de la ciudad y es algo que nosotros tenemos que apoyar desde las decisiones que se van tomando en la planificación primero comprendiéndolo comprendiéndolo bien yo he tenido que hacer un pequeño trabajo sobre dos pueblos del entorno de Valladolid un entorno un poco más lejano y los dos pueblos que tienen mucho dinamismo económico son dos pueblos que tienen más empleo que habitantes dos pueblos uno de 600 habitantes y otros 400 habitantes y tienen más empleo que habitantes y su preocupación es cómo arraigar población porque siguen perdiendo población claro la situación de estos pequeños pueblos es mucho mejor que los pueblos que pierden habitantes y no tienen empleo no sé si lo explico que hay muchos y luego por último el hecho de que tras la quiebra de 2007 que en Valladolid se alarga un poco hay una inercia pero es brutal todavía no nos yo creo que no nos hemos dado del todo cuenta los arquitectos y los urbanistas el modo de hacer ciudad va a ser totalmente se ve un poco como determinadas cabezas están interpretando el otro día lo decía también Terán están interpretando en relación con esto la ley del Estado y que y esas dos situaciones básicas de suelo algunas comunidades autónomas quieren borradores para desaparecer el suelo urbanitario esas situaciones básicas de suelo hay un suelo urbanizado y hay un suelo en situación básica y otra situación básica rural y claro Valladolid si pensamos en ese sentido y pensamos solo en el espacio interior no hablamos lo que hay por hacer las seis mil viviendas del plan Royas que por ahí anda al lado de la Florida el plan parcial interior al lado de cuarteles al lado de los viveros los movimientos de montones de solares al lado de Santos Pilarica y lo que le sigue quiero decir Valladolid tiene dentro de sí el urbanismo en cierto modo bastante hecho hay muchos planes parciales aprobados en esto entonces Valladolid se vuelca sobre sí misma se vuelca sobre su territorio entonces empieza a pensar en algo que ocurrió 20 años 20 años del 2007 que fue el Our Common Future o sea el informe Brunland en el 87 y que nos lo estamos empezando a creer con mucha lentitud es posible un urbanismo sostenible es posible una relación diferente de la relación de la ciudad de la relación de lo construido con lo construido es posible hacer otro tipo un tipo de sociedad que yo creemos que tenemos en nuestro país yo viajo bastante y bueno si uno no viaja pues a veces uno se queda inquieto pero quiero decir si vas a Noruega vas a Egipto o vas a México estoy hablando de viajes recientes yo me quedo inquieto por lo que veo no solo también en Noruega entonces al final al final nosotros tenemos una sociedad bastante cohesionada tenemos que conseguir que nuestras ciudades contribuyan a eso desde una manera prospera en ese sentido yo creo que la escala del barrio es extraordinaria es extraordinaria claro todo esto no sé si tiene que ver con el planeamiento tiene que ver con el gobierno de la ciudad o no sé si o con simplemente la ciudad como un objeto de estudio que narramos y luego no sabemos comprender bien y luego no sabemos transformar bien pero en cualquier caso esta era un poco mi propuesta descubrir estas interacciones entre las escalas la grande la pequeña la dimensión social y económica con este paradigma que nos deberíamos creer un poco más del desarrollo sostenible bueno muchas gracias Juan Luis como son ya me parece las 8 y mejor mantener el compromiso con los anfitriones y no pasarnos empezamos la ronda de preguntas pero yo empiezo con la primera empiezo con la primera y abuso en posición de moderador y os hago una pregunta para respuesta rápida y que podáis que puedan luego hacer más preguntas de la sala bueno después de esta visión de los tres cantidad de cosas salen en una hora cuando llegamos en 50 años yo me pregunto si ha sido eso será el tiempo verbal que quiera cada uno relevante importante importante muy importante como importante el planeamiento no digo el urbanismo sino el planeamiento urbanístico en Valladolid lo que yo pienso ahora bueno por supuesto antes he comentado que aportar un plan de Ucenga es un plan ya digo civilizado pero además eficaz es decir que el planamiento ha dibujado el plano de la ciudad y cuando digo ha dibujado también creo que puede hacer referencia a lo que comentaba antes de sobre la crítica que se le hacía en Uc sobre si es un plan poco monofológico yo creo que es un plan que precisamente a diferencia de lo que pasaba con Corro o con Mesones es un plan muy respetuoso con el territorio y las trazas de los suelos que define de los polígonos para los sectores de suelo urbanizable están asentados en el territorio y de ahí que se hayan podido luego desarrollar y formalizar adecuadamente vamos adecuadamente de todo un orden hay unos que están bien o todo un mal pero que sí que había una voluntad de alguna manera formal en el plan de Ucenga y está en esa lectura que hace del territorio muy pegado al mismo ha comentado antes también lo del suelo es bueno es que el caso de Ucenga realmente no necesitaba el pech será la primera la primera cuestión el pech el último que se hizo ha sido un adorno para las fachadas aún el plan de Ucenga define perfectamente la catalogación está marcando ya todas las pautas de las fachadas y de la escala de las calles y esa idea que ha planteado Diego del tema de escalar de cómo organiza la escenificación no estoy de acuerdo en lo que dice que se equilibra la ciudad en absoluto no se equilibra se equilibra como siempre siempre ha estado se equilibra los problemas que le planteaba terán el otro día solamente ciencia ficción no tiene nada que ver con urbanismo sin embargo lo que hacemos claramente es definir con esta normativa de las AR y las AH que define la edificabilidad por bandas y la cota le pega ajusta drásticamente la edificabilidad al centro histórico ya no son los 12 metros cuadrados 12 metros cúbicos de mesones genéricos sino que lo que hace es no, no vamos a ajustarlo dar más importancia a la fachada que al interior y efectivamente lo que hace es conseguir rebajar la edificabilidad pero la edificabilidad del suelo urbano no tiene nada que ver con la edificabilidad de los planes parciales una de las horas que más nos llamaba la atención cuando Manolo y yo estuvimos viendo todos los planes de la comunidad las diferencias de densidades de Valladolid respecto a las otras ciudades es que en León la dificilidad de los planes parciales es 3-4 veces mayor que la de Valladolid cuando hablo de edificabilidad estoy hablando también de la carga de los derechos de edificación esos derechos no están repartidos ya digo porque lo que hacen hay una carga de sistemas generales tan importante que al final las necesidades son menores todavía de las que vemos la realidad de cara a los propietarios hay todos los chanchuinos que quieres para meter sistemas generales que no lo son que historiales pero lo que está claro es que Valladolid ha crecido con una densidad en la periferia unos derechos de edificación que han tragado han tragado por el buro y lo que sea han tragado pero no tiene nada que ver con nuestro entorno Castilla y León o sea que la respuesta es que por supuesto que ese eficaz marca las líneas y hace que luego el desarrollo posterior en este caso de Ixenca pues ya ha funcionado ¿tú estás de acuerdo Diego? Sí, además en la medida en que tuve una cierta responsabilidad no voy a decir otra cosa no, yo creo que sí yo creo que hay un cambio importantísimo en la ciudad a partir del plan encega yo sigo pensando que había que debería haber ajustado más algunos elementos y yo creo que Pablo mismo es consciente de que la falta de algunas determinaciones formales en algunos de los planes parciales se nota se ha notado en que ha habido planes parciales disparatados como calles que no hacen continuidad pero además no hacen continuidad por cinco metros con la calle a la que llega son cosas que son bastante sorprendentes yo creo que eso convendría haberlo por lo menos a título indicativo haberlo marcado más yo creo que se dibujó poco no sé si tanto como le pedían pero se tenía que haber dibujado poco se dibujó poco por cierto en la ciudad yo me encargué a partir del avance me encargué sobre todo de los de los pueblos del entorno que como sabéis eran doce eran doce y uno o once y uno no me parece que son doce y uno lo que era la comarca que se descomarcalización y bueno yo procuré darles mejor definición por cierto no he hecho nunca el ejercicio de comprobar que ha pasado con el avance que yo presenté porque yo dejé el plan dejé el equipo bueno yo dirigía con 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 y bueno pues estaba bastante bien hasta que llegó un momento de las con marquenización que aparecieron una serie de manchas para que hagáis una idea fuente berrocal por ejemplo de repente o sea después de asegurar que tenía que ser un plan compacto ajustado de repente empiezan a aparecer pero no solo esas manchas había otra disparatada en la cisterna y había otra por allí una cosa que me llamó la atención que a mí me pareció muy mal y de hecho pedí no figurar como como redactor de la descomarcalización sino como colaborador me pusieron como colaborador pero no solo eso había otra serie de problemas internos en el equipo yo me cansé bastante de peleas que no nos afectaban a nosotros más que que ralentizaban ralentizaban mucho el trabajo del equipo y por tanto yo en el 82 dejé el equipo y no participé en la relación final del plano pero yo creo que sí yo creo que a pesar de las críticas que se podrían hacer yo creo que marcó una diferencia radical respecto a lo que a la ciudad que teníamos y a la forma de entender la ciudad desde el ayuntamiento los técnicos municipales y todo cambió yo creo que positivamente es verdad es verdad que tenía unas un peso muy importante de planes parciales que no son de Bernardo uno es Parquesol Parquesol en mi opinión y estaba de acuerdo yo con Santiago en aquella época Parquesol no estaba aprobado en el momento en que se redacta el plan general y por tanto se podía haber metido más mano esa es mi opinión hay gente que discreta pero yo estoy bastante convencido porque no tenía aprobada la junta de compensación ¿por qué? pues hay unos papeles donde implican las negociaciones donde está metido también luego el campo de fútbol y muchas cosas pero para que os hagáis una idea de lo disparatada que da esta ciudad cuando se pide un informe de diputación sobre Parquesol un técnico no voy a decir su nombre pero casi todos lo tendréis en la cabeza dice que no tiene sentido que la diputación pida nada por los terrenos que está aportando que eran muchísimos muchísimos porque eran laderas todas las laderas que se han hecho en el parque buena parte de ellas pertenecían a la diputación y el técnico sale se descuerda diciendo que no importa demasiado que no que no tiene sentido que la diputación exija el informe criticando esto de un juista le costó el puesto de diputación volvéis necesidad de compararnos con el caigo no 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 pero quiero decir lo del ninzenga si que vamos a decir es una pena porque hasta a punto de venir porque estaba dispuesto ha tenido un problema de un viaje y estaba el hombre tiene cierta edad ya y entonces no se puede prodigar él estaba muy dispuesto parece por lo que me comentó Miguel yo creo que ha ayudado por algunas cuestiones el plan de incenga igualmente define el modelo de ciudad en ese sentido en la medida que un plan puede definir un modelo de ciudad ha ayudado también por la planificación sectorial en particular con los debates que hubo por el tema de la red arterial bueno aquello fue tremendo la red arterial define muchísimo también el modelo de ciudad si si pero se les cambió si si yo sé que hubo negociaciones debates y dudas incluso hay alguna yo estuve en la tesis de Manuel Herce que yo creo que lo interpretaba mal porque Manuel Herce que hizo una tesis de la red arterial en España venía a decir que aquí se impuso el modelo de Madrid pero la realidad es que hubo bastante intento de ajustarlo por esta cuestión que decía esto también de cierta visión territorial o sea que había un conocimiento del territorio cosa que no había en el plan comarcal que era un desastre o sea el plan comarcal o sea la dimensión comarcal del plan de mesones es dramática en ese sentido en su relación con el territorio pero pero claro que es importante también hay que tener en cuenta que Incenga trabaja con una ley que confía lo cualitativo a lo cuantitativo que era la ley del 75 y los reglamentos entonces esa ley que está muy bien en esa cuestión de los estándares y todo esto pero confía mucho yo estoy totalmente todavía no están estas leyes más como la de Castilla-León que distingue entre ordenación general y ordenación detallada y ayuda muchísimo es decir lo que tú dices por ejemplo el tema de de todo lo que es estructurante en la ciudad sea sistema general o no lo sea tiene que tener continuidad tiene que ser integrador o sea con la misma función que decía Pablo que tienen unos pueden tener unos equipamientos integrados en una posición de la ciudad pues el tema de otro tipo de dotaciones parques por supuesto que a veces han funcionado con una discontinuidad extraordinaria y el tema de las conexiones la red diaria de la ciudad que es un poco Valladolid es una ciudad que es un poco caótica desde el punto de vista del diario y eso no contribuye claro luego hay otra cuestión que es el plan siempre se construye yo creo no estoy muy de acuerdo contigo Pablo en lo que has dicho no sé a qué te has referido exactamente que alguna de las cosas que dijo Terán pero si Terán dijo una cosa que era importante que entre entre lo que es el plan y tú preguntabas al principio los planes claro que han ayudado son imprescindibles y gran parte de las cosas que se han conseguido se han conseguido porque están planificadas y porque hay una legislación el modelo habrá sido expansivo lo que quieras moderándose las densidades y tal pero hemos tenido suelo para infraestructuras para parques para escuelas para eso es importante otros países de nuestro entorno lo tienen disminuido y estoy hablando de Francia y Italia no estoy hablando o sea o la propia Inglaterra no hay que ver en esa evolución inmobiliaria que tiene ahora lo que lo que sí es verdad es que el plan Incenga es un plan que está muy condicionado por su marco legal en ese sentido a veces es un poco abstracto pero sin embargo y esto lo has dicho tú las AH las AR en un momento determinado eso que tú dices no estoy todo de acuerdo tampoco que no sea necesario el plan especial pero entiendo lo que dices es decir en un momento determinado cuando baja al parcelario a las manzanas a los ámbitos diversos de la ciudad el plan de Incenga está muy trabajado está muy trabajado de hecho por ejemplo tú dices tú haces el plan de San Nicolás pero era un ámbito ya previsto en el plan Incenga como un ámbito que tenía que hacerse un proyecto allí porque ya detectaba que era un lugar especial de la ciudad que además estaba bueno hay zonas ahí de la mayor hipertensidad del centro histórico están ahí tú cuando entras ya vas a corregir un poco derechos adquiridos me imagino que había ya cosas que estaban aunque no estuvieran construidas ya estaban allí esas dos o tres calles que son un poco terribles pero yo creo que en ese sentido hace repasar el plan Incenga pone en valor la técnica urbanística es decir pone en valor el urbanismo es imprescindible aunque más allá del urbanismo que se inventan luego ese sesgo que tenemos en España con el urbanismo de los propietarios y de los derechos adquiridos y de y de y de y puramente económico economicista que a esta detrás te explico aquí no importa el plan parcial del diseño eso no importa a nadie aquí cuánto es el aprovechamiento cuánto vamos a ganar cuánto vamos a cómo vamos a hacer el reparto o sea que en un momento determinado en esta ciudad se plantean sectores de casi 600 hectáreas y en la a cuando esos sectores iban a la gestión tenían una única unidad eso significaba que había hay mucha anchura económica porque no puedes desarrollar con una única unidad de actuación un sector de 200 300 condiciones el problema es que cuando dices lo del requilibrio ya con esto acabo es el plan luego no puede controlar los tiempos de la ciudad por ejemplo los liberos era un plan que consideraba urgente está diseñado como prioritario para el primer milenio y todavía cuando se ha hecho es decir porque efectivamente y yo estoy de acuerdo con Pablo el tema de equilibrar la ciudad la ciudad sigue teniendo desequilibrios entre el sur el norte y sobre todo toda esa corona se ve en Santos Pilarica porque Santos Pilarica no se desarrolla lo explico hay una no querencia de determinados ámbitos del sector inmobiliar de la ciudad respecto a eso y es un suelo que podría desarrollarse de la ciudad de la ciudad Gracias.